Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones, formaciones estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Audi Sport Park el Inglostad 04 frente al Tiger, al Bayern Múnich, que viene a ser eliminado en forma insólita e increíble por un equipo que realmente es lo más mezquino que vi en mi vida como el Atlético de Madrid esperemos que nos haga campeón porque sería un retroceso para el fútbol mundial que un equipo tan mezquino y tan especulador y con algunas suciedades del técnico pretendan salir campeón de una Copa de la Champions ojalá que no se dé y que sea el Real, ojalá que sea otro fútbol el equipo de Inglostad viene de perder con el Hoffenheim 2-1 de empatar con el Hanover 96 de perder con el Darmat de visita y dos partidos de triunfo de local frente 1-0 al Borussia y frente al Schalke también 1-0 el equipo del Bayern viene de ganarle 2-1 al Atlético de Madrid 1-1 frente al Borussia empató, porque en Clasbach habían perdido 1-0 en otro partido insólito ahí en Madrid 2-0 le ganaba al Werther Berlín y 2-0 le ganaba al Werder Bremen los partidos entre estos dos equipos 2-0 le ganaba al Werder de local por Bundes y 6-0 por la DFB Pokal Werder necesita los puntos, no vaya a ser que se le acerque a 2 el Borussia está primero con 82-5 para llevársela a Bundes y el equipo Inglostad está 9-0 con 40 unidades las alineaciones, el local va a ir con Oskan, Costa, Matip, Hupner y Stupner Grob, Groger, Morales, Lexa, Descano y Hartman el mejor equipo del mundo a pesar de todo va a ir con Manuel Neuer David Alaba, Jerón Boateng, Javi Martínez y Filip Lam Sabio Alonso, Fran Ribery, Arturo Vidal, Thomas Müller Douglas Costa y Robert Lewandowski creemos que se va a vengar aquí frente al Inglostad entre 3-4-0 va a ganar el equipo a más bávaro el Bayern Múnich, el Tiger como le decimos nosotros yo voy por el 4-0 con el Robert Lewandowski como el que más posibilidades tiene de marcar con respecto a los porcentajes 70% para el triunfo Bayern 20% para el empate y 10% para el Inglostad en este caso comenten, compartan para los Parley y todo lo que es combinadas está el grupo de Facebook, se suman abajo y el Facebook personal también todo está en descripción nos encontramos en la próxima abrazo de gol para todos ¡Gracias!